El nuevo comité directivo de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima visitó al rector José Eduardo Hernández Nava para expresarle su apoyo y compromiso con esta casa de estudios. En la reunión, Hernández Nava reiteró su disposición para seguir trabajando y gestionando en favor de ellos, ya que han entregado su trabajo y dedicación a la universidad a lo largo de su trayectoria como trabajadores. Por su parte, Marcelino Basantene, presidente de la asociación, mencionó que están comprometidos con los proyectos emprendidos desde rectoría y manifestó que aún se sienten integrados a la institución, razón por la cual colaboran en cualquier acción que emprenda y que redunde en beneficio de los universitarios, los jubilados y la sociedad en su conjunto. Gracias por ver el video.